Señoras y señores, el torneo de The King of Fighters esta a punto de empezar! Han sido revelados 2 trailers, el trailer del modo historia, en el que nos dan una idea de que se tratara el torneo, y un trailer dedicado al subjefe y organizador del torneo, Antonov, así que empecemos con su análisis! Se puede ver a un par de equipos en sus respectivos escenarios, esperando por el desafío! Aquí se puede ver lo que sería el Climax de Alice, y además el respectivo escenario para el Women Fighters Team! Aquí también se puede ver el Climax de Love Heart, para aquellos que no hayan visto lo que ocurrió en la EVO 2016! Es muy extraño que muestren subtítulos en un Climax, ya que en la demo de juego no ocurria de esta manera, por lo que aca hay 2 hipotesis, la primera es que esta sea una pelea del modo de historia, ya que ahi, las peleas estan predestinadas por asi decirlo, y hagas lo que hagas, habra un ganador definitivo, y en este caso vemos a Hain ganándole a Vice, por lo que podria decirse que Hain le ganara a Vice en el torneo, y confirmaria el enfrentamiento entre el Jagami Team vs el South Town Team, pero sin dejar en claro un equipo ganador, la segunda hipotesis es que hayan elegido un Climax al azar, y solo le hayan puesto subtítulos para su comprension, Podemos ver a los reporteros y al publico en general, sucumbir ante una terrible fuerza extraña, se puede ver al sujeto con el impresionante poder flotando en el aire, a la espera de un enfrentamiento, y los equipos que le hacen frente en esos momentos son, el Japan Team, el China Team y posiblemente el Another World Team, ya que solo se ve a Nakoruru, recuerden que esta es solo una hipotesis, pero es muy probable que alguno de estos equipos hayan quedado entre los 4 mejores, ademas, tambien puede ser que todos los participantes del torneo esten en el escenario al momento del ataque, y para luchar contra el jefe final, puedas elegir a los personajes que tu quieras, de entre todos los equipos, pero bueno, eso ya lo descubriremos en un mes aproximadamente! WTF Kukri? Ahora sos fan del reportero? No se que quiso decir con esto, pero supongo que en otro contexto se entenderá... este 19 de julio estará disponible la demo jugable del KOF XIV en la Playstation Network, con solo 7 personajes disponibles, entre ellos, Kyo, Nelson, Iori, Mai, Sylvie, Shunhei y el rey de los dinosaurios, Tizok, podras jugar al modo tutorial, y ademas, podras enfrentarte a la maquina o contra tus amigos en el modo versus, tambien podras entrenar todos los combos descojonantes que gustes en el modo entrenamiento, y al parecer no habra modo arcade, a menos que este escondido en el modo versus, pero bueno, ya lo veremos! Descarga la demo del KOF XIV y obtendras de bonus el DYNAMIC TEM, que creo que es la bendita cancion que todos quieren escuchar, es esta cancion del trailer, yo por mi parte recien acabo de comprar la Playstation 4, pero me estaria llegando a principios de agosto, por lo que no podre disfrutar de la demo, pero para los que si, espero que de corazon la disfruten, y lo compartan en mi twitter, con el hashtag JaviWario, asi en un proximo video, muestra a mis suscriptores afortunados que si pudieron jugar a esta demo, ahora continuemos con el trailer de Antonov! referencia a Mureka Super Mario! y esta es la versión que es la imagen de Ketong, inclusos en la serie de tours del KEN, y ahora en la serie de videos de KEN, el termino de KEN, y ya tenemos que ir a la serie de KEN, ya tenemos que ir a la serie de KEN, que este episodio de KEN , que tiene que ir a la serie de KEN, y sigue su propio KEN, y está este KEN, Antonov se une al KOF XIV, como el organizador y su jefe de juego, asi es, Antonov llego para demostrar porque tiene su cinturon de campeon, y porque nadie podra arrebatarselo, y tambien llego para arruinarles el torneo KOFENDO, ya que nadie acerto con el, y por lo tanto no habra ganador en esta fecha, Antonov es un multimillonario ruso, y esto se demuestra en todos los accesorios en su cuerpo, empezando por su cadenita de oro, su reloj de oro, su cinturon de oro, e incluso pienso pensar que su cabello es de oro tambien, cuenta con pantalones blancos y zapatos blancos tambien, y el torso desnudo, aunque cuando presento el torneo se lo vio con una camisa bordeaux, y por ultimo no deja su puro ni cuando pelea, su estilo de pelea se basa en los golpes fuertes, tanto con sus puños como con sus piernas, son ataques muy brutales, y se lo puede considerar un personaje pesado, su escenario es obviamente el escenario principal del torneo ya visto anteriormente, y su voz o musica caracteristica es, I AM THE KING OF FIGHTERS TYPE 2 y asi termina el trailer de Antonov, enseñandonos los movimientos del subjefe, muy bien, agreguemos a Antonov al roster de KOF 14, a continuacion, dejare estas preguntas en pantalla, y espero tus respuestas en la caja de comentarios, empecemos! 1. que te parecio el trailer del modo historia? 2. que equipos crees que llegaran a la final? 3. crees que el showtown team le ganara al jagami team? o solo heim lo hara con vice? 4. seras un afortunado en poder jugar la demo del KOF 14? 5. que te parecio Antonov, su escenario y su voz o musica caracteristica? es hora del torneo KOFENDO! a continuacion, anunciare a los ganadores de la fecha anterior, Javiwario les manda saludos a... nadie! ya que nadie gano en esta fecha, no saludo a nadie papus! espero que ahora si acierten, porque son malisimos, como no adivinaron que vendria Antonov? me decepcionan, no 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 no, decepcionaron al tio Javiwario, ok no, espero que la proxima vez si acierten, y espero su participacion en la proxima fecha del torneo KOFENDO! quieres participar? solo debes agregar un comentario con las opciones tal y como se muestran escritas en pantalla, y listo, si aciertas y eres de los primeros 15 comentarios, sin faltas ortograficas, recibiras un saludo en el proximo analisis, y ganaras 1 punto para el torneo KOFENDO, recuerda que el ganador de dicho torneo, se llevara una ficha de personaje de KOF a su eleccion y en segundo lugar una de smash, puedes seguirme en twitter y asi saber cuando subire el video, ya que no tengo un horario fijo para subirlo, en twitter publicare una publicacion similar a esta, diciendo exactamente en cuantos minutos publicare el video, para que asi esten atentos y puedan ser los primeros 15 comentarios ganadores, ahora los dejare con la tabla de posiciones del torneo KOFENDO, mostrando los primeros 20 puestos, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!